Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 13 de julio. A continuación, las noticias más importantes. Víctor Daniel Méndez y José Ricardo Arias Rivas fueron rescatados con vida luego de que un avión en el que se transportaban se accidentara este jueves 13 de julio en la zona de Ayutica del municipio del Porvenir en el departamento de Santa Ana. Hasta el momento, se desconoce la causa de por qué el avión del Centro de Adiestramiento Aéreo Avanzado con matrícula YS-289P se habría estrellado. La misión de búsqueda y rescate se realizó con la tripulación de la Fuerza Aérea y un helicóptero UH-1H, informó la Fuerza Armada del Salvador. Juan Josué Castillo Arevalo, alias Samurai, principal sospechoso de matar al agente Carla Mayaría Ayala, quien es procesado en calidad de reo ausente, será enviado a juicio luego de la resolución de este jueves realizada por la jueza especializada de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de San Salvador. Ayala fue asesinada la madrugada del 29 de diciembre de 2017, tras una fiesta de fin de año, en la sede del extinto grupo de reacción policial de la Policía Nacional Civil. A la fecha, la policía continúa sin dar con el paradero de Samurai, a pesar de que las investigaciones sostienen de que fue él quien tomó una smith en hueso 9mm, propiedad de la PNC con la serie 5933, grabada en el cañón y disparó en la pierna izquierda de la agente. La jueza solicitará a la Oficina Central Nacional de Interpol El Salvador la difusión roja en contra de Castillo Arevalo, acusado por el delito de feminicidio agravado. Nueve empleados de la Corte de Cuentas enfrentaron la audiencia de imposición de medidas instaladas por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador. Los imputados fueron capturados el pasado 5 de julio y son acusados por Fiscalía de incumplir sus deberes como funcionarios y empleados públicos. La Fiscalía General de la República ha solicitado detención provisional para los nueve empleados, a quienes también se les agrega el delito de agrupaciones ilícitas, ya que según las investigaciones realizadas, éstos se concentraban para realizar informes en limpio. Entre los empleados detenidos figuran jefes, directores y subdirectores de la Corte de Cuentas, de la zona oriental del país, y quienes habían identificado 583 observaciones en las comunas, pero solo trasladaron 48 a juicio de cuentas. Entre las municipalidades que supuestamente fueron beneficiadas por los empleados de la Corte de Cuentas están la de Chilanga, Bolívar, todos municipios de la zona oriental del país. Diversas organizaciones sociales en Guatemala han denunciado un intento de golpe electoral tras la orden penal de suspender al partido Semilla del candidato presidencial Bernardo Arevalo de León. El Ministerio Público de Guatemala informó que el partido Semilla quedaba cancelado penalmente por orden de un juez del órgano judicial guatemalteco. De acuerdo a la resolución del juzgado penal, divulgada por medios locales, el Tribunal Supremo Electoral tiene un plazo de 24 horas para obedecer el dictamen en la suspensión de Semilla o de lo contrario podría haberse acusado de no cumplir la ley. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.